Precisiones, es una realización de El Tablero Producciones. ¡Qué vida bué, qué vida bué, qué vida buena! ¡Qué vida bué, qué vida bué, qué vida buena! Para anticiparte a lo que viene, ya llega Precisiones. La profesión va por dentro. Conduce Marcelo Batis y la participación de Fernando Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de Precisiones. Este programa que se emite todos los martes de 12 a 13 por la M1220 Comedios. Estaremos con ustedes, con Pilar Wolfet en la producción periodística, con Javier Martínez en la operación técnica, con Fernando Alonso en su columna de Política Internacional. Mi nombre es Marcelo Batis, soy el conductor de este programa. Un día bastante agradable desde el punto de vista meteorológico. Estamos con una temperatura de 19 grados 7 décimas, una térmica de 18.3. Se espera una máxima de 23 grados para el día de hoy, con un día totalmente, un cielo totalmente despejado, al menos en esta parte de la ciudad. Quizás mañana, al menos esto es lo que prevé el Servicio Meteorológico Nacional, haya a la tarde algunos chaparrones, pero en el resto de la semana, más allá de algunas nubecitas por ahí, se espera buen tiempo, con temperatura agradable. Primaveral, digamos, no demasiado alta como pudimos tener hace unos días. Para hoy, repito, una máxima de 23 grados y la temperatura actual de 19 grados 7 décimas, en un día que va a estar marcado ya en este mismo momento. Hay pocas cuadras de aquí, en lo que era el Palacio del Correo, el Centro Cultural Néstor Kirchner, justamente un homenaje, en ocasión de los 10 años, se cumplen hoy exactamente 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, un día que fue realmente, bueno, desde ya cualquier muerte se toma por sorpresa y mucho más la muerte de alguien que había sido Presidente de la República. Pero era un día que apuntaba a ser relativamente tranquilo, era feriado nacional, recordaremos, era un miércoles, ese día se había decretado feriado porque se iba a hacer el censo y finalmente se hizo, el Censo Nacional de Población y Vivienda. Con lo cual la mayoría de los periodistas, salvo en contadísimos casos, se habían tomado licencia para esos días. Bueno, quien les habla tuvo justamente el rol de dar la noticia a través de la radio donde estábamos trabajando en ese momento, ya no existe más, me refiero a Radio Palermo, justamente porque todos los programas anteriores habían sido grabados porque realmente en un día de esos que llamamos en la jerga periodística, un día fiambre, que no iba a pasar nada, bueno, hay que desconfiar de esos días en que no pasa nada porque realmente son los días que pasan las cosas más importantes, como fue en este caso, un día que marcó a fuego la política argentina, como muy pocos otros, en realidad, al menos en los últimos años, uno no recuerda un día que haya marcado un antes y un después como el fallecimiento de Néstor Kirchner, ese 27 de octubre del 2010, para algunos significó la radicalización del último tramo de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta que en ese momento estaba en el final de su primer mandato. Otros ponen el ojo en la oposición porque un tema que no se ha puntualizado demasiado, pero a partir de una muerte como la de Néstor Kirchner que unificaba muchos sectores diversos en la oposición, esa unidad que se había presentado en las elecciones legislativas del 2009, se pulverizó. Recordemos que en el 2009 Francisco de Narváez aparecía como el principal referente de la oposición, hoy ni siquiera tiene participación política. Si uno lo ve caminando por la calle ni sabe que esta persona le ganó a una lista integrada por Néstor Kirchner, a Daniel Scioli y Sergio Massa. Bueno, así es la política. Y que detrás de la figura de Narváez había otros dirigentes que hoy nos parece impensable que estuviesen juntos, concretamente Mauricio Macri y Felipe Solá. Bueno, obviamente que son todas conjeturas, todas hipótesis, nadie puede asegurar si esa alianza del 2009 se hubiera mantenido, hubiera perdurado si Kirchner no hubiese muerto, son especulaciones que se pueden hacer, pero obviamente nada más inútil que la historia contrafáctica. Tampoco podríamos asegurar cómo seguiría lo que ya por entonces era un kirchnerismo consolidado, ya llevaba 7 años de existencia en el poder nacional, más allá del poder provincial en Santa Cruz, un kirchnerismo en el que existían, por ejemplo, en ese momento Madhu Vudú y Graciela Ocaña, o Martín Lustó y Guillermo Moreno, personas que hoy nos parecen el agua y el aceite, pero en ese momento eran aliados. Lo mismo, como habíamos dicho, entre Macri y Felipe Solá en la oposición. Al punto que, bueno, 10 años de política es una eternidad en lo que puede pasar de todo, y pasó de todo efectivamente, no vamos a resumir acá 10 años de historia argentina, pero podemos ver que hoy hay una inversión de roles, evidente, con una presidenta que ahora es vicepresidenta, algo que nunca había pasado en la historia argentina, y un jefe de gabinete que de subordinado pasó a presidente, muy difícil también encontrar a alguien que haya invertido roles, de ser segundo de una persona a que esa persona sea segundo de él. Bueno, en estos mismos momentos, justamente, estábamos diciendo, se está llevando a cabo un acto de homenaje, en un lugar llamado precisamente Centro Cultural Kirchner, los SK, según los gustos, para quien no les gusta decir el nombre del expresidente, pues más allá de las posiciones políticas y ideológicas de cada uno, el lugar se llama Centro Cultural Néstor Kirchner. La vicepresidenta avisó que no iba a concurrir, no está en este momento, hay un contacto virtual con diferentes personalidades, en este mismo momento, por ejemplo, está hablando el expresidente de Bolivia, Evo Morales, participarán otros gobernadores del país, está participando también Estela de Carlotto, la presidenta de Plaza de Mayo, sindicalistas, dirigentes políticos, dirigentes sociales, afines al expresidente. Y se esperaba la palabra de la hermana del expresidente y gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, en un acto que repetimos, si bien se esperaba en algún momento, así como se esperó en las manifestaciones virtuales del 17 de octubre, que participara la vicepresidenta, bueno, decidió no participar. Ya avisó que no iba a concurrir, lo que le abrió a puertas a varios análisis sobre qué significa su ausencia, lo mismo que significó la carta pública que hizo, que dio a conocer ayer a través de las redes sociales, con diferentes interpretaciones, obviamente cada cual depende de la posición que esté ideológicamente, diría que fue a favor del presidente, otros dirían que le están meritando el poder. Lo cierto que uno puede preguntarse, la vicepresidenta lo dejó solo al presidente y se desentiende de sus problemas, o en realidad lo que busca es no opacar sus figuras y que de esta manera Alberto Fernández gane el centro de la cena y que tenga el verdadero protagonismo que tiene que tener un presidente de la nación. Interrogantes que no se podrán responder hoy, es un gobierno que todavía no cumplió un año en el poder, hoy se cumple un año de las elecciones, que consagraron presidente y vicepresidenta Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, pero recordemos que asumió el 10 de diciembre, y cuya respuesta, la respuesta a este interrogante, así se dice, necesariamente tendrá que esperar por lo menos tres años más. Precisiones, el programa para estar informado, presenta a sus anunciantes. ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia, podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar, el banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. A auspicia este programa, la Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Seguimos en Precisiones cuando pasaron casi 14 minutos de las 12. Recordamos las temperaturas de 19 grados 7 décimas, la sensación térmica de 18 grados 3, que el cielo está completamente despejado, al menos en esta parte de la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 23 grados y en este momento se está desarrollando a pocas cuadras de la radio, acá en el Centro Cultural Néstor Kirchner, en la esquina de Sarmiento y Alem. El acto en recordación, en homenaje a Néstor Kirchner, justamente en el día de los 10 años de su fallecimiento, que coincide también con el aniversario de la elección que consagró la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, como presidente y vicepresidenta de la Nación, a partir del 10 de diciembre del año pasado. A todo esto tenemos que decir que hay novedades muy importantes desde el punto de vista financiero. Recordarán que el viernes el dólar blue o paralelo, como se lo quiera llamar, estaba a 195 y ya todos especulaban cuándo iba a llegar a los 200. Lo cierto es que, bueno, a través de una serie de medidas, después se verá si son de corto plazo o de largo plazo, qué consistencia tienen, qué durabilidad tienen, pero el dólar blue al menos está bajando. Ayer cerró a 190 luego de tocar 187 pesos y en este momento está en 183, 184. Es muy difícil medirlo porque, obviamente, al tratarse de un mercado informal, estamos hablando de un dólar que no tiene una referencia tan concreta. Pero para esto, justamente, y para ver si estos productos de las medidas tomadas por el gobierno, estamos en contacto con el economista y socio-director de MIR Asociado, Fabio Rodríguez. Fabio, buenos días. Marcelo Batiste saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. ¿Cómo están? Sí. Fabio, justamente estábamos hablando de el viraje, al menos en la cotización del dólar blue y también de los dólares llamados financieros, como el contado con LIC, el dólar MEP, que, bueno, la semana pasada ya todo el mundo estaba haciendo apuestas para ver qué día de esta semana iba a llegar a los 200 y ya algunos incluso hablaban de que iba a pasar esa cotización. Y estamos en este momento, llegó a tocar un piso de 180, el blue, y ahora están 183. ¿A qué se le ve todo esto? Efectivamente, digamos, hay una tregua en ese proceso que venía escalando y escalando, que parecía que no tenía fin. Y como vos bien decías, Marcelo, se verá o se estará analizando si esto es más de corto plazo o es de mediano plazo, o sea, es suficiente para que esto arregle el problema de una presión cambiaria y excesiva que se está teniendo. Yo acá sí opino que estamos frente a una tregua y más con soluciones o con intentos de medidas de corto plazo, ¿no? No son medidas que van a solucionar el problema de fondo que venimos teniendo. El gobierno está necesitando puentes, ¿sí?, para aquietar un poco la situación, y cuando digo puentes para llegar a, básicamente, tener algún acuerdo con el FMI, que ese sería el primer puente, que eso es algo que no sabemos el momento, pero las negociaciones empiezan con mayor velocidad ahora en noviembre, ¿sí? Y el segundo puente es, vamos a llamarle un efecto soja o es pasar el verano para alcanzar el periodo donde se puede pensar en que la oferta de divisas reconstituyan un nivel de reservas que ha quedado muy debilitado. Entonces, en la búsqueda de estos dos puentes, bueno, el gobierno apela a enfriar o a tratar de enfriar o llevar una tregua a estos dólares alternativos que estaban descontrolados, y bueno, y está apelando a una serie de medidas que siguen siendo de corto plazo, pero que sí están, a mi criterio, mucho más ordenadas o con algún sentido más coherente que lo que veníamos viendo desde septiembre. Recuerden que en septiembre tuvimos, empezaron varias fases de medidas que parecían contradictorias entre sí, que tuvieron muy malos resultados porque espiralizaron la crisis en el mercado cambiario cuando se puso ese cepo súper duro del 15 de septiembre, después se reaccionó con otras medidas dando vuelta ese paquete de medidas del Banco Central. Bueno, creo que ahora estamos, Marcelo, frente a una reconducción o reunificación de la estrategia para atacar este problema con el dólar más centralizado en el ministro de Economía, ¿no? Y está haciendo uso de diferentes instrumentos desde la semana pasada que, bueno, han traído esta calma o esta tregua. Cuando digo diferentes elementos son, básicamente, favoreció de vuelta las negociaciones en los mercados alternativos, básicamente en el que se llama contado con liquidación, subió más la tasa de interés y hoy hay también otra de estas medidas importantes que es salir a colocar instrumentos en pesos e indexados, unos son indexados a lo que se devalúa el tipo de cambio oficial y otros son indexados a la inflación para que la ahorrista y los pesos excedentes que tiene la economía encuentren otras alternativas que no sea solamente presionar el dólar y la brecha. Ahora bien, vos hablabas que eran de corto plazo, por lo visto las medidas son desde el punto de vista monetario, cambiario, financiero, no había que complementarlas con otra parte de la economía, del plano fiscal no se habla. Exactamente, bueno, por eso dije de corto plazo. Lo que me parece que está pendiente y el ministro creo que también lo reconoció en estas últimas apariciones que tuvo cuando se reunificó más la conducción sobre sus espaldas de esta crisis es exactamente recalibrar o reconducir una estrategia fiscal que no sea solamente para este año sino para los años venideros y donde, Marcelo, básicamente el cronograma de ir hacia la búsqueda de equilibrio que no va a ser de golpe, no vamos a ir al equilibrio de golpe, porque Argentina tuvo que poner este año 5 o 6 puntos de su producto en asistencia por la pandemia, y sabemos que el año que viene va a aparecer un déficit de 4 o 4 y pico, pero sí la forma en que se financia este déficit. Creo que lo que hubo en el gobierno un reconocimiento de que sí hay que ir apagando rápidamente el financiamiento monetario o que haciendo andar la maquinita e imprimiendo billetes para tratar de ser más agresivo en el financiamiento de este déficit o en los mercados o con deuda o con plata del Fondo Monetario Internacional o de otros organismos. Entonces, bueno, ahí si hay una mirada fiscal, creo que falta explicitarla, hacerla más consistente con esta nueva mirada monetaria también y cambiaria, y eso en el marco, Marcelo, de ponerlo en un programa con el Fondo Monetario Internacional, que sea el programa de Argentina, no el programa del fondo. Entonces, en eso sí coincido, y esas son señales quizás que faltan o que faltan ordenarlas y hacen más al mediano plazo. ¿Por qué? Porque la única solución de fondo que va a tener esta presión o crisis cambiaria, que no arrancó ahora, la crisis cambiaria arrancó en el 2018 y no salimos más de esta crisis cambiaria. Fuimos de 17 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, y ahora de 60 a 85 en el oficial, pero a 180 o 170, donde sean los marginales. Bueno, parar eso va a requerir que se reconstituyan las reservas, producto de que hay confianza de vuelta en la economía, porque la economía está yendo hacia un sendero de estabilidad porque hay un programa. Esa va a ser la solución de fondo. Cuando veamos que día a día las reservas pueden ir creciendo y no como ahora, que día a día vamos perdiendo reservas. Y ese sendero para lograr la recuperación de las reservas se puede lograr con la actual cotización del dólar oficial, que está en 83.50 más o menos. Bueno, yo diría que más que mirar esa cotización es la brecha lo que hay que mirar. Y contestaría, no se puede lograr con brechas que estén arriba del 100%. Es imposible. Pero no solo eso, es imposible que funcione la economía, y ya desde lo real también, ¿no? Desde lo cotidiano, de lo que importa. ¿Por qué? Porque ya vimos una señal en septiembre, por ejemplo. Bueno, con este nivel de brecha se nos para el comercio exterior, es decir, se posterga todo lo que se pueda a las exportaciones y se anticipa todo lo que se pueda a las importaciones. Y eso compromete aún más las pocas reservas que nos quedan. Y a su vez eso te lleva a frenar otras importaciones que van a impedir que muchos sectores que se están recuperando puedan tener su horizonte de salida. Entonces, contesto, más que ese nivel de tipo de cambio oficial, la preocupación es que la brecha tiene que bajar y sustancialmente. Ahora, ¿cómo se realiza? Por decir, sobre el 50% y descendiendo como tuvimos en su momento. Este gobierno arrancó con la brecha abajo del 50%, ¿sí? Ahora bien, esa brecha se reduce bajando el blue, subiendo el oficial, haciendo una combinación de ambos, porque obviamente alguno de los demás hay que mover. Bueno, las medidas que estuvimos charlando, que estamos charlando, están apuntando a enfriar esa locura que fue la ida de estos tipos de cambios arriba de 170, 180, que es cuando la brecha se acluyó el 100 y fue al 110, 120 y hasta el 130. O sea que ahí hay algo para hacer. Yo creo que en el marco de esta estrategia donde se reconduce lo fiscal, se reconduce lo monetario, se tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional, bueno, no es ilógico pensar que se acelere la devaluación y la convergencia, sea porque también se acelera la devaluación del tipo de cambio oficial. ahora pensar lo que es, bueno, vamos a una convergencia ya que está bajando los tipos de cambio alternativo, aceleremos la devaluación, no va a servir para nada si no tenemos previamente este programa que estamos hablando, que no es un gran programa ni un gran plan económico, pero es simplemente decir, bueno, es imposible volver a emitir el año que viene 60% del déficit, Marcelo. ¿Sí? Bueno, entonces, si eso no está abordado, atacado, tiene otra mirada, otra óptica, bueno, es absurdo pensar en que una devaluación no va a solucionar algo. Ahora, sí, sí hay que preguntarse y las autoridades tienen que hacerlo que si no reaccionamos, bueno, la devaluación va a venir sola y no es que con solo decir la devaluación es mala y obviamente empobreza la sociedad y demás, bueno, pero puede venir igual por las malas y cuando digo por las malas es porque ¿cuál es la variable crítica para que la hecatón venga sola desde el punto de vista de la devaluación? Bueno, el nivel de reserva, ¿sí? Es un momento que el poder que tiene el Banco Central o el combustible para impedir una devaluación acelerada, bueno, es insuficiente y no estamos lejos de esa situación. Entonces, creo que ahí salto un poco también más a lo político, me parece que todo el ruido y todo lo que ha interpelado la política, la comunicación o la carta de la expresidenta ayer, bueno, tiene bastante que ver con esto que estamos hablando, porque para mí en su parte nodal, en su parte central, dice, bueno, reconozcamos que estamos ante un grave problema, que es, obviamente, el deterioro que ha tenido nuestra moneda, la ausencia de nuestra moneda, la conducta bimonetaria que tiene la sociedad, y hay que abordar urgente este problema, ¿sí? Bueno, después se verá, o estamos discutiendo cómo cada sector tiene su receta, y a su vez creo que agrega un condimento también muy importante, que ya estamos en una altura de la crisis y del deterioro donde es imposible que el gobierno salga solo, ¿sí? Se me parece que es un dato también central, cuando digo esto es que salga solo es que va a necesitar acuerdos. ¿Acuerdos de qué tipo? ¿Puedo sentarse en una mesa y dejarse una foto? Bueno, en la Argentina hubo varios. No, no, bueno, no, claramente que no, pero sí de acuerdo por ejemplo para decir, bueno, si querés impedir que la inflación sea un problema en los meses que vienen porque se están destrabando muchas cosas, porque se está normalizando más la actividad, porque las tarifas no se van a poder tener suciedad todo el tiempo, bueno, ahí sí son muy importantes los acuerdos sobre cómo hay que seguir indexando la economía, ¿sí? Y de cómo te tenés que poner de acuerdo para que las variables vayan parejo, lo que vas a indexar el gasto, lo que vas a indexar los salarios, lo que vas a indexar las tarifas, lo que se va a indexar el tipo de cambio, cuál va a ser la tasa de interés, bueno, el grado de coherencia que eso tiene que tener en una lógica de que querés estabilizar, bueno, va a ser mejor si está conducida con acuerdos. y más allá de los deseos, ¿ves posible un acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio? Bueno, ahí me tomo prestado, robo un poco el campo de los politólogos, yo simplemente con ver cuál ha sido el clima tan pendular que hemos tenido y demás de los últimos meses donde la grieta entró en todos los niveles de la discusión, del debate público, cuando digo todos en la pandemia, en la economía, en la justicia, bueno, lo veo difícil, pero verlo difícil lo estoy diciendo porque estoy mirando el espejo retrovisor y lo que pasó en los últimos meses de, te diría, Vicentín en adelante. Ahora, no necesariamente quiere decir que va a ser así en el futuro, yo aspiro a que tenga que haber un grado de reacción de toda la dirigencia, ¿no? Y cuando digo dirigencia no solo es política, empresarial, sindical y demás, dado que la gravedad o el, digamos, estamos hamacando en la cornisa, ¿no? Es decir, estamos como en una hamaca donde estamos yendo al vacío, yendo y viniendo, bueno, hay que tratar de correrlo a eso, ¿no? Claramente. Bueno, ha sido muy claro, Fabio, realmente te agradezco tu participación en Precisiones. No, a ustedes por la invitación. Bueno, nos reencontraremos seguramente más temprano que tarde para seguir hablando de estos temas. Un plato agradable con vos. Ha sido Fabio Rodríguez, que es economista y socio y director de MIR Asociados, justamente hablando de esta situación que tanto nos preocupa a los argentinos desde siempre, que es el tipo de cambio, concretamente el dólar. Ecomedios y los números de la suerte, con los resultados de la Gini, la recién sorteada, en la ciudad de la cabeza, 1.152, en la provincia, 9.362, en Santa Fe, 7.334, Córdoba, 4.984, Entre Ríos, 5.913, auspiciado por Carnes Seleccionadas Benito, Tapalquey, Lisandro de la Torre Mataderos, Agencia Segura, Mezquita Hermanos, Alsina, 2.501, tiene cristales antiasalto, Parcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030, fueron los números de la suerte, por Ecomedios AM 1220, volvemos 15.30 minutos. El mejor gimnasio te espera, Onfis, es de primera, en Onfis, vamos a cuidarte, en Onfis, venimos a encontrarte. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com, Ecomedios.com, contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa, 4.325.01220. Continuamos con Precisiones, Precisiones, conduce Marcelo Vález, con la participación de Fernando Alonso. Y seguimos en Precisiones, cuando ya pasamos la primera mitad del programa, estamos a 12.30 pasadas ya, con una temperatura de 19 grados 7 décimas, y bueno, estábamos hablando justamente, antes de tomar en contacto con Fabio Rodríguez, de el acto que se estaba desarrollando en el Centro Cultural Kirchner, con el presidente Alberto Fernández, recordando justamente a Néstor Kirchner, recordemos más allá de las cuestiones políticas, los vínculos personales entre Alberto Fernández y Néstor Kirchner, cuando Néstor Kirchner era un gobernador de Santa Cruz, poco conocido, en Buenos Aires, hay un dato nomás, cuando se firma el pacto fiscal de 1992, cuando se escribe la nómina de los gobernadores firmantes de ese pacto, en casa de gobierno, en la Casa Rosada, escribe mal el apellido, lo Kirchner ponen, o sea, realmente no era muy conocido en ese momento, bueno, en ese momento en el que pocos lo conocían, y como bien recordaba Alberto Fernández, éramos muy pocos, dijo hoy, bueno, Alberto Fernández era su operador político en la ciudad de Buenos Aires, por ese momento Alberto Fernández no revistaba ningún cargo específico, más allá de ser funcionario o superintendente de seguros de la Nación, pero obviamente un rango menor dentro de lo que es la jerarquía de gobierno, y él fue el encargado, él era el que llamaba a las redacciones, mirá, viene Néstor a Buenos Aires, va a hacer un acto en tal lado, él era justamente el que fogoneaba la presencia de Kirchner en una ciudad que por ese entonces, repetimos, no la conocía, bueno, se hizo justamente mención a eso, recordó en ese acto y se lo notaba visiblemente emocionado, y esto no es una frase hecha, realmente estaba muy emocionado, pues repetimos, más allá de la cuestión política que es evidente, los vínculos políticos, había una cuestión afectiva, personal, de amistad entre ambos, y a 10 años de su fallecimiento, quedó marcado en el discurso que dio, breve discurso, que dio el presidente Alberto Fernández, hace minutos nomás, en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Y como suele suceder, cada vez que sube la temperatura, y ha subido justamente, estaban 19 grados 7, ahora están 20 grados 3, nos ponemos en contacto con Fernando Alonso. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Marcelo, como siempre, un gusto. Un gusto para nosotros también, bueno, estamos en medio de elecciones, de elecciones presidenciales, plebiscito, Bolivia, Chile, la semana que viene Estados Unidos, un poco más tarde Brasil, tenemos para divertirnos, y vos estabas haciendo mención recién al discurso del presidente Alberto Fernández, en el Centro Cultural CSK Néstor Kirchner, donde montaron una estatua del expresidente argentino a 10 años de la muerte. Vos recordás seguramente que esa estatua estaba montada en Quito, en la sede de la UNASUR, esa unión de naciones sudamericanas que se creó de la mano de Néstor Kirchner, de Lula da Silva, de Evo Morales y de Hugo Chávez. Ecuador, sede de la UNASUR, bajo la presidencia de Rafael Correa, había montado esta estatua, a poco tiempo de asumir Lenín Moreno, entre todo el cambio de política que llevó adelante, incluyó desplazar, sacar esta estatua, que apenas asumió Alberto Fernández, pidió recuperar para Argentina, y hoy se montó en el hall central del edificio CSK, el antiguo edificio del Correo Central Argentino, uno de los edificios más hermosos que tiene el país, y seguramente la ciudad de Buenos Aires. No sé si tuviste oportunidad de recorrerlo después de su refacción. Es la verdad una maravilla y una gran obra arquitectónica. Tuvo oportunidad en algún momento de conversar con la empresa constructora y relataba los desafíos de ingeniería que habían tenido para montar la famosa ballena, este auditorio flotante, que habían consultado con ingenieros en todo el mundo y terminaron resolviéndolo, ingenieros argentinos, la precisión con la cual está todo montado. Pero bueno, he estado haciendo esta introducción porque Evo Morales, quien claramente no es el presidente de Bolivia, pero es el gran referente de la política boliviana, está promocionando el regreso de la UNASUR de la mano de Bolivia, de Venezuela y de Argentina. Es poco para pensar que pueda volver en un espacio como fue UNASUR, pero probablemente sea el principio de un cambio de poder en Latinoamérica. Después de esa década de gobiernos progresistas, hagamos un repaso rápido con Néstor Kirchner o Cristina Fernández en Argentina, con Tabaré o Pepe Mujica en Uruguay, con Lula o Dilma Rousseff en Brasil, con Rafael Correa en Ecuador, con Chávez en Venezuela, con Evo Morales en Bolivia, incluso con Michel Bachelet en Chile. Con Lugo en Paraguay también. Y con Lugo en Paraguay. La región había generado un polo que se caracteriza primero por la reivindicación de la democracia, la reivindicación del diálogo para resolver los conflictos, el fin de todas las hipótesis de conflicto bélico entre países. Había hecho un avance muy grande en consolidar a América del Sur como una región de paz. El golpe primero palacido en Brasil, después los golpes en Paraguay, la llegada de Piñera a Chile, el golpe en Bolivia, la llegada de Lenín Moreno en Ecuador, Mauricio Macri en Argentina, bueno, cambiaron todo eso. Y toda esta onda neoliberal que fue ganando en el continente y que tenía como una de las características, el regreso de todos los conflictos y de todas las hipótesis de conflictos regionales, estuvo alimentado siempre por lo que se conoció como el movimiento, este movimiento de esta revolución neoconservadora que promocionó Steve Bannon, el ideólogo de la llegada de Donald Trump al poder, que hizo pie, obviamente, con Trump en Estados Unidos, pero que se extendió a Europa y que se extendió a América Latina. Bueno, ahora parece estar en claro retroceso. Vos mencionabas las elecciones que ya pasaron en Bolivia y en Chile, donde no cambia el poder, pero claramente la mayoría, el 78% que pidió cambiar la Constitución, es un golpe muy duro al establishment chileno. Las elecciones en Bolivia, la que se viene en Brasil, el cambio de poder en Argentina, está dando como un regreso a esa etapa de consolidación de gobiernos progresistas en la región. Veremos qué es lo que termina sucediendo. Hay algunas esperanzas, quienes creen que la salida no es esa revolución neoconservadora de Steve Bannon que promociona Bolsonaro, Macri, incluso Lenín Moreno en Ecuador y Piñeira en Chile. En Chile, que fue el último capítulo de estas elecciones, recién empieza el proceso, porque lo que se votó el domingo fue el llamado a elecciones para votar. Chile votó abrir un proceso para reformar la Constitución cuyo aspecto central, si bien tuvo algunas modificaciones, cuyo aspecto central es la Constitución que les dejó la dictadura de Pinochet. Y el proceso va a ser largo, no va a ser tan poco simple. Es un proceso que sigue el 11 de abril con la elección de los constituyentes. Constituyentes que van a tener todo el poder, porque parte de la elección de este domingo fue que se sacan de encima la intención de la vieja establishment político y económico de Chile de querer ser parte de esa reforma constitucional. No van a tener lugar, los constituyentes van a ser todos electos el 11 de abril. Pero después viene un largo periodo de discusión de esta nueva Constitución. Va a tener todo el 2021 y prácticamente el 2022 para discutirlo. Tiene nueve meses más doce meses de plazo. Tiene que alcanzar mayorías de dos tercios en todas las que se discute. Incluso si después que se alcanzan todas estas reformas, esa elección tiene que ser, esa Constitución tiene que ser puesta a votación del pueblo y eso va a suceder en 2022. Y si el pueblo la rechaza, seguirá vigente esta Constitución de Pinochet. Así que Chile inició un proceso que es muy largo, mucho más largo de lo que seguramente el pueblo pretendía, pero que es lo que pudo en función de la relación de fuerzas con un establishment todavía muy poderoso en Chile. Quizás la mayor revolución que trae la reforma chilena es esta obligación de crear una asamblea constituyente con paridad de género. La mitad hombres, la mitad mujeres. Y esto le va a dar un tinte nuevo porque una Constitución pensada en igualdad de género seguramente va a ser muy moderna y revolucionaria para estos tiempos. Si bien países como Argentina ha incluido muchos avances en su legislación, como por ejemplo el matrimonio igualitario, tener todo esto plasmado en su Constitución puede ser un aspecto nuevo de la política. Por ejemplo, pasó Bolivia, pasó Chile, creo que la gran desafío es ver qué pasa el próximo martes en Estados Unidos. Justo el mismo día tenemos programa, bueno. Se va a saber... Estamos desarrollando el programa el martes 3, no el martes 2, el martes 3 de noviembre van a ser las elecciones presidenciales. Vos sabés que ya votó 40 millones de personas en Estados Unidos. Claro, y se permite el voto anticipado por correo. Exacto, se permite el voto anticipado por correo, se cree que esa gran mayoría vota por el partido demócrata de Joe Biden, por eso tanta resistencia de Donald Trump a validar estos votos anticipados, pero los votos están, están en el correo y es una tradición de la política en Estados Unidos que se pueda emitir el voto así. Así que veremos si tienen o no incidencia. De todas maneras, la vigencia del colegio electoral le quita protagonismo al porcentaje de votantes que se pronuncia. Incluso siempre se recuerda que Donald Trump perdió en cantidad de votos las elecciones, solo que las ganó en el colegio electoral. Lo que sucede es que uno ve hoy en las encuestas en Estados Unidos y da la sensación de que no hay posibilidad ya a esta altura de que Donald Trump logre esa mayoría en el colegio electoral. te digo, ahora según el portal del Fai y 12% de probabilidades que gane Trump contra 88% de probabilidades de que gane Biden. Hablamos de probabilidades, no de porcentaje, esto lo comentamos en algún otro programa, es una simulación de 40.000 elecciones que se hacen en función de las encuestas que se recaban, cómo da el colegio electoral armado de esa manera y cuando uno ve el reflejo de la votación en los mapas, se da cuenta que la presencia de Trump y del Partido Conservador es extremadamente fuerte en todo el centro del país. pierde en la costa oeste, pierde en Nueva York y toda la parte de la costa este más alta. En los lugares más cosmopolita podríamos decir ganan los demócratas. Exacto, ganan Chicago y después el país es conservador. Así que no está todo dicho pero todo indica de que va a ser Biden el próximo presidente y eso terminará de consolidar este cambio de tendencia política no ya en la región en nuestra región sino con impacto a nivel global. Está todo el mundo está Europa está China está América del Sur pendiente de esta elección no todos con los mismos intereses probablemente esta región y Europa vea con mejores ojos la llegada de Biden probablemente Rusia y China les guste seguir negociando con esta administración de Donald Trump a la que ya le tomaron el tiempo y a la que pese a su verborragia logran sacarle más de lo que le conceden. Seguro. Bueno y seguiremos hablando de estos temas seguramente el martes que viene Fernando. Nos vemos Marcelo un gran abrazo. Nos vemos un abrazo ha sido Fernando Alonso refiriéndose a todas estas novedades internacionales de los últimos días básicamente en Chile y en Estados Unidos y también en Bolivia con la elección de Luis Arce el 18 de octubre pasado. Cuenta TNI ya tiene 12 millones de usuarios y para festejarlo el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital. Envía dinero compra en comercios recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés. Es gratis Bajate cuenta TNI en sólo tres simples pasos y sé parte de esta gran comunidad Banco Provincia el Banco de las y los bonaerenses. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales Primera Entidad Agroindustrial de la Argentina Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test. Para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad Y ya cuando faltan 13 minutos para las 13 justamente vamos a dar paso a la información empresaria del día digamos al respecto que Santander lanza una línea de inversión para micro pequeñas y medianas empresas MIPIMES con una tasa del 30% anual fija en pesos con ese fin se destinarán 10 mil millones de pesos El plazo será hasta 48 meses y no tendrá gastos de otorgamiento ni comisiones Los créditos podrán destinarse a la adquisición de bienes de capital y la construcción de instalaciones necesarias para la producción y o comercialización de bienes y o servicios Algunos ejemplos son compra de maquinaria computación tornos equipo médico equipo industrial entre otras inversiones y líneas de prendarios para camiones utilitarios y maquinaria agrícola Al mismo tiempo habrá una línea para financiar capital de trabajo como el pago de salarios o compra de mercadería con una tasa del 35% anual fija en pesos sin comisión y hasta 18 meses de plazo Los créditos se otorgarán de forma sencilla y ágil Puede encontrarse más información sobre los requisitos o cómo presentar los datos de la inversión o de la construcción a efectuar en santander.com.ar barra pymes En otro orden digamos que la organización Techint distinguió a más de 1.250 alumnos con desempeño académico de excelencia tanto de escuelas secundarias de 17 comunidades de 8 provincias del país en la que las empresas de la organización tienen presencia como universitarios de 18 universidades de 8 provincias del país Del encuentro participaron de modo virtual todos los alumnos y sus familias y directivos de las escuelas En el acto Roberto Roca reconoció la dedicación y la constancia de los alumnos premiados Obtener las becas ha sido complejo para cada uno de ustedes requirió renuncias sacrificios esfuerzos pero quiero felicitarlos y que se sientan orgullosos de lo que han logrado afirmó Y vamos a finalizar con la información empresaria del día indicando que en una nueva celebración del día del seguro el comité asegurador argentino junto a los presidentes de las cuatro cámaras que lo conforman dirigieron un mensaje al mercado resaltando los desafíos que cada uno de los ramos enfrenta en un año tan excepcional y los resultados obtenidos el encuentro contó con la presencia de Diego Basturre secretario de finanzas de la nación y de Adriana Guida superintendencia de seguros de la nación la superintendencia llamó a los actores del mercado a unar esfuerzos para alcanzar un mercado solvente con prestigio primas suficientes reservas adecuadas pagos puntuales de siniestros intermediarios capacitados y comprometidos en los procesos tecnológicos al servicio de los asegurados y de la sociedad necesitamos crear un mercado en el que la gente se sienta amparada y confíe concluyó y hablando de confianza mañana comienza el debate del proyecto de ley de presupuesto en la Cámara de Diputados que ya tiene dictamen en la Comisión de Presupuestos y Hacienda y para hablar de presupuestos qué mejor que hablar con uno de los especialistas más destacados en este país y nos referimos a Rafael Flores especializado justamente en presupuesto público Rafael buenos días Marcelo Batiste saluda ¿Qué tal Marcelo? Un gusto hablar con vos ¿Qué tal? Un gusto para nosotros también bueno el tema ha sido planteado se presenta un proyecto de presupuesto que según algunos analistas adolece de un problema da por sentado que la pandemia el año que viene no va a existir y que el gasto se va a poder realizar a través de recortes a programas de asistencia que se supone que ya no van a tener necesidad de aplicarse ahora lo que estamos viendo en Europa a lo mejor no nos hace ser tan optimistas al respecto no sé cómo ves la situación y la situación es realmente compleja porque el presupuesto tiene varios problemas uno de los cuales es ese efectivamente el supuesto que predomina en el proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo es que el 31 de diciembre esto se terminó es decir que por lo menos en cuanto a los gastos excepcionales que va a tener que hacer el Estado no está previsto que haya ATP para apoyar a las empresas a partir de 2021 no está previsto que haya un nuevo IFE para 2021 y la mayor parte del ajuste que se está haciendo en términos fiscales tiene que ver justamente con que va a crecer la recaudación porque la economía se va a recuperar a la salida de la pandemia y que esos gastos van a desaparecer esto ya de por sí plantea un interrogante muy fuerte de si efectivamente va a ser así porque la información que uno va teniendo de lo que pasa en Europa y de lo que pasa en el mismo país con casos que siguen creciendo hace indicar que este escenario no es tan seguro por decirlo suavemente pero además el presupuesto tiene otros problemas en principio prevé una tasa de inflación muy por debajo de lo que de lo que estima el resto de los agentes en la economía el presupuesto plantea que la inflación va a ser del 29% y la estimación de las consultoras que presentan sus cálculos al Banco Central da 47% para el mismo periodo es una tradición argentina esa si no repasa todos los proyectos de presupuesto de los últimos 30 años totalmente hay lo que pasa es que en este caso es un poco yo creo que es un poco especial porque porque el mismo gobierno planteó que no iban a presentar un programa económico que no iba a haber un plan como tal y que el plan iba a ser el presupuesto y en un contexto de tanta incertidumbre se suponía que el presupuesto iba a dar algunas respuestas que no está dando por ejemplo cómo se va a financiar el déficit que tenemos y de qué manera se va a evitar que si se financia con emisión como lo plantea el gobierno de qué manera se va a evitar que eso impacte sobre la tasa de inflación bueno el presupuesto no contesta realmente a estos interrogantes y entonces ayuda a que se incremente la incertidumbre sobre lo que va a pasar con la economía argentina y entonces vos suponés que en realidad si no se va a dar el aumento de la recaudación impositiva como se prevé va a haber más emisión monetaria de la que se prevé también y si esto es lo que está planteado tal como está previsto en el presupuesto esto es así y esto tuvo un impacto no estoy diciendo que sea la única causa pero ayudó a amplificar la corrida cambiaria de los últimos meses porque el planteo es no vamos a hacer un ajuste fuerte del gasto lo que se va a reducir son las partidas específicas de la pandemia y vamos a seguir financiándonos con emisión pero en menor medida bueno si ya había muchos pesos en la economía al día de hoy prever que va a seguir incrementándose esa cantidad de pesos hace que la gente busque algo que piense que va a tener más valor a futuro y en argentina eso es el dólar entonces de alguna manera creo que el ministro de economía al plantear en los últimos días que va a tratar de reducir el financiamiento vía emisión y va a buscar más endeudamiento en el mercado local está entendiendo esa situación pero hay que ver si las medidas que se toman alcanzan para cambiar las expectativas que hay y al respecto hubo diferentes entidades que cuestionaban el presupuesto en cuanto a las proyecciones de recaudación así como vos prevés que hay cierta subestimación de la inflación ¿hay una sobreestimación de la recaudación? en principio uno podría pensar que sí que hay que el crecimiento de la recaudación cuando uno mira el número global es más alto que lo que se podría esperar a partir del crecimiento de la economía pero en realidad parte de ese porque los ingresos en total crecen alrededor del 44% ¿sí? con una inflación prevista del 29 uno dice 15 puntos por encima de la inflación pero adentro de ese 44% está lo que se piensa emitir entonces en realidad no es tanto lo que crecerían los ingresos tributarios digamos lo que tiene que ver con la recaudación en sí de todas maneras hay en algunos casos por ejemplo se prevé un aumento del IVA del 47% salvo que efectivamente tengamos una inflación mayor a la que se está esperando me parecen exagerados Bueno, respecto hablando de la reducción del gasto bueno, el Secretario de Energía dio a entender que a fin de año se acaba al menos la actual política de congelamiento de tarifas y si bien no dio precisiones dijo que va a modificar la estructura de los subsidios al sector energético bueno, no aclaró exactamente bien ahora la pregunta del millón en esto es ¿cómo reducimos los subsidios sin aumentar las tarifas y sin trasladar justamente esto al aumento de precios? La respuesta corta es no se puede para decirlo claramente no se puede porque el incremento de subsidios es para cubrir el crecimiento en el costo de estos servicios entonces o los paga el Estado y si los paga el Estado como ha pasado este año eso implica más gasto y mayor déficit fiscal o los pagan los usuarios no hay margen para otra cosa el problema es plantear la discusión en términos absolutos en términos de o hay subsidios o no hay subsidios o hay subsidios para todo el mundo o no hay subsidios para nadie me parece que este es un problema que Argentina arrastra desde hace varios años los subsidios energéticos nosotros en ASAP en la Asociación Argentina tiene presupuesto en 2015 habíamos hecho un trabajo sobre el tema donde mostrábamos que por ejemplo el 20% más rico de la población se quedaba con el 32% de los subsidios al gas y el 20% más pobre se quedaba con el 8% entonces el subsidiar a todo el mundo de esta manera termina generando distorsiones de todo tipo sociales geográficas porque se concentraban en Buenos Aires y área metropolitana impulsaba a las empresas a que gastaran más energía y no menos era una cantidad de problemas muy grande y genera falta de inversiones el mismo secretario dijo va a haber más corte de luz en el verano entonces la política de subsidios se tiene que replantear y en todo caso fortalecer otros programas sociales que apunten a mejorar los ingresos de la población pero no pretender hacer política social con subsidios energéticos porque el resultado termina siendo pésimo en todo sentido si ya tuvimos una experiencia entre el recorte de subsidios después bueno aparte de no haber continuidad entre un gobierno y otro no se puede hacer muchas provisiones que digamos pero bueno es que hace falta hace falta una política pensada a mediano plazo como en tantas otras cosas en materia en materia económica pero en tema de subsidios hay que tratar de tener un equilibrio con tarifas que permitan que haya inversión que permitan que se pueda que las empresas puedan trabajar sin tener que estar pendientes de si van a tener que cerrar por la factura de luz pero con una cierta previsibilidad a lo largo del tiempo que no sea hoy me cobran 10 y no sé si el año que viene me van a cobrar 20, 50 o 100 o 10 otra vez y esto es lo que pasa muchas veces entonces se necesita definir una política de mediano plazo que no sea ni saco todos los subsidios de un día para el otro ni subsidio a todo el mundo y que lo pague el Estado y que lo financie con emisión bueno lamentablemente nos quedamos sin tiempo para seguir charlando pero bueno seguramente nos encontraremos cuando ya sea aprobada la ley con mucho gusto muchas gracias por haber participado en precisiones Rafael Flores especialista en cuestiones presupuestarias miembro justamente de la Asociación Argentina de Presupuestos y Administración Financiera Pública la SAP y con esto nos despedimos entonces hasta el próximo martes 3 de noviembre ya con Pilar Wolfet en la producción periodística Javier Martínez en operación técnica Fernando Alonso en la columna de política internacional mi nombre es Marcelo Batis el conductor de este programa que se llama precisiones y que se va a reencontrar con su audiencia dentro de 7 días chau precisiones fue una realización de el tablero producciones